Cansados de las deudas, puntos perdidos en mesa, líos dirigenciales y la crisis que vive universitario, algunos jugadores piensan en que ha llegado el momento de decir adiós. Es difícil, es difícil, es difícil no cobrar casi seis meses, ¿no? Porque creo que la mayoría tiene familia, ahora se vienen en fiestas y es un poco preocupante, pues esperemos que en los próximos días se solucione esto, ¿no? Pero el asistente de Chemo, José Carranza, no cree en el éxodo crema y optimismo, no le falta. Ya se ha hablado, ya se ha hablado con los muchachos y lo que me deja contento, ¿no? Es que la mayoría se quiere quedar, eso es, esta es la U. El Puma se suma a las duras críticas que ha recibido el torneo 2011. ¿Cómo resumes lo que fue el campeonato o el torneo descentralizado 2011? ¿Cómo resumo? ¿Cómo lo describes? Un circo. Para mí fue un circo. Johan Fano consiguió 19 goles con la camiseta del Atlante. El club ha confirmado el interés por el delantero, quien podría volver al fútbol mexicano.